Las dos casas, tanto de Ana como de el enamorado de Ana, pues son propiedad privada, son de particulares. La gente busca en el tercer escalón tomarse la foto para tener siete años de buena suerte. No importa con quién te des el beso, el tema es que te des un beso ahí para poder tener siete años de buena suerte. Y, bueno, pues el fin de semana, inmediato anterior, la dueña de la casa de Ana se sintió ofendida, agredida y molesta y con justificada razón, podría decirte yo, porque, bueno, pues hay un grupo de fotógrafos que han desempeñado su trabajo durante muchísimo tiempo, pero cada vez se quieren adueñar más de este tema. Y la gente busca tomarse la foto en el tercer escalón, pero también en los balcones. Ella decidió cerrar su casa, su negocio, porque, bueno, está enojada con el tema de los fotógrafos. Hace un rato ya se pusieron de acuerdo, me dice mi director de Desarrollo Económico y de Turismo, que habría que empezar a hacer un tipo de reglamento. Entonces, vamos viendo qué facultades tiene el gobierno municipal para poder crear este reglamento. No olvidemos que es un tema de particulares, pero, bueno, pues para que haya una sana convivencia, estaremos metiéndonos en lo que nos corresponde y hasta donde nos toca para el disfrute de los turistas y que ya no haya incomodidad. ¿Es una mediación la que hacen ustedes? Pues hacemos un tema de mediación, podría decirse así. Sí, hace rato estuvo el director de Fiscalización, en la mañana estuvo el director de Turismo y Desarrollo Económico tratando de mediar, y si no, bueno, pues adiós fotógrafos y adiós todos, ¿no? Pero no se trata de eso, porque nuestra vocación es en el tema de materia turística. Siempre hemos sido una ciudad de servicios, una ciudad cálida, y bueno, pues que nadie se quiera pasar de vivo. Así como tenemos a los guías o promotores turísticos con una credencial, con su capacitación, bueno, pues me decía mi ave hace rato, vemos de una capacitación al tema de los fotógrafos.